¡Nosotros somos voluntarios, mexicanos, oficiales para los Juegos Olímpicos Río 2016! Somos un grupo de jóvenes que ya fuimos aceptados por el Comité Olímpico Río 2016. Y por eso necesitamos de ti. Nuestro entusiasmo es tal que estamos haciendo todo. Por nuestras propias medidas para poder llegar a Brasil. Sin embargo, como voluntarios tenemos que costear nuestro traslado y hospedaje en Río. Y para este fin será utilizado el dinero recaudado. Con tu apoyo pondremos el nombre de México muy en alto. Yo soy Rodri, soy actuario y quiero participar en un evento internacional. Yo soy Dalí, soy periodista y amante de los deportes. Me uso no de ir para ojío y para hacer historias. Soy Marisol, soy psicóloga y quiero vivir la experiencia multicultural y deportiva en Río. Soy David, soy profesor y quiero cumplir el sueño de ser voluntario en los Juegos Olímpicos. Hola, soy Máfer, soy arquitecta y mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos Río 2016 como voluntario. Hola, soy Guillermo, soy estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Y quiero ir a los Juegos Olímpicos de Río 2016 porque amo el deporte. Además, quiero llevar la cultura mexicana hacia el mundo y traer unas nuevas habitaciones. Nos vemos en Río. Hola, soy Carlos Hernández Valdés, licenciada en Administración de Empresas. Soy amante y apasionada de los deportes. Quiero ir a los Juegos Olímpicos porque es una experiencia única en la vida. Mi nombre es Néstor, soy actor y me encantaría tener la oportunidad de ir este año a Río porque desde pequeño he sido muy fan de los Juegos Olímpicos. Apoyar en un evento de tal magnitud me emociona bastante, así como tener la oportunidad de vivir de cerca la cultura brasileña. Hola, soy Héctor Gutiérrez, estudiante de Diseño Industrial. Quiero ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 porque siempre me ha encantado Brasil como país. Su cultura, sus paisajes, sus tradiciones. Poder ir a los Juegos Olímpicos como voluntario es algo que me emociona, el poder ayudar. Me encanta el deporte y el hecho de tener un intercambio cultural es algo que me entusiasma muchísimo.